Kafka y el buitre. El hombre llegó a su casa casi en las últimas, jadeaba tanto y tan desesperadamente que parecía que iba a caer duro de un momento a otro. Se sentía exhausto, agotado, extenuado, consumido, gastado, derrengado, se sentía. Se sentía. ¿Cómo saber cómo se sentía? Digamos que sentía muy mal, pero no tanto como para no hacer lo que había venido a hacer, buscar la escopeta. ¿Para qué quieres la escopeta, hombre, es que vas a ir a cazar? Le pregunto la esposa, cuando irrumpió en la cocina abrazando una palangana con la colada y lo vio hurgando en el armario donde guardaba además de la escopeta las cañas de pescar y las trampas. Más o menos, le contesto mientras sacaba unos cuantos cartuchos de una caja. La mujer dejó caer estrepitosamente la palangana en la mesa, de manera que se diera cuenta de que su respuesta no la había convencido, pero eh, concentrado como estaba en guardar los cartuchos en diferentes bolsillos, nada respondió. Entonces la mujer volvió a preguntar. ¿Y qué clase de animal piensas cazar a esta hora, o no te has dado cuenta que pronto oscurecerá? Si me doy prisa cuando llegue todavía habrá un poco de luz. Esto lo dijo con la atención puesta en los cartuchos que metía en los caños del arma, no en lo que su esposa le preguntaba. Entonces ella se acercó con las manos en la cintura, los ojos achicados y la jeta fruncida, y volvió a reiterarle la pregunta. ¿Que qué clase de animal piensas cazar a esta hora, te he preguntado? Un buitre, respondió apuntando a un buitre imaginario. Un buitre. ¿Y para qué quieres cazar un buitre, acaso se comen estos bichos asquerosos? La esposa estaba convencida que eso de matar un buitre era otro invento suyo para escaparse a la taberna del viejo Piotr. Que yo sepa, no conozco a nadie que haya comido uno, contesto mientras se echaba el arma al hombro. ¿Y entonces para qué vas a cazar uno? ¿No estarás queriendo engañarme e irte a emborrachar con tus amigotes a la taberna del viejo Piotr? No es nada de eso, mujer, es un asunto de vida o muerte, pero que de momento no puedo explicar por qué el tiempo urge, contesto encarando la puerta. La mujer achino más los ojos, se interpuso en su camino con los brazos cruzados y mirándolo a los ojos. Postura y gesto indicativos que desconfiaba de sus palabras. A seguir solto. Ah, sí. Él se vio sin salida. Está bien, te lo diré, le dijo. Venía por el camino cuando vi a un hombre caído a un costado, al cual un buitre le estaba devorando los pies. ¿Te das cuenta ahora, porque la urgencia? Si no me doy prisa cuando llegue ya le habrá comido la mitad del cuerpo. La mujer negó con la cabeza y repetió dos veces, esta historia está mal contada. El hombre puso los dedos en cruz, los beso y le juro. Te juro que es la pura verdad. La mujer sin dejar de mirarlo a los ojos, manoteó la palangana y le dijo. Bueno, como soy una mujer temerosa de Dios y no quiero llevarme una sorpresa cuando me llegue la hora, por esta vez y solo por esta vez, te lo dejaré pasar. Después se acercó a la boca de la chimenea, donde había atravesado tres palos de escobas apoyados en los respaldos de dos sillas, y se puso a colgar la ropa. El corrió hasta la caballeriza, encillo el caballo y salió cabalgando como si fuera el propio hijo del viento. Finalmente, cuando llegó minutos después junto al caído, este todavía estaba vivo, y no más comido que cuando lo dejo, menos de media hora atrás, pero el buitre ya no estaba. Gracias a Dios, exclamó mientras saltaba del caballo. Y el buitre, ¿hacia dónde ha volado, el maldito?, le preguntó al caído, girando la cabeza para todos lados. El caído se dio unas palmadas en la barriga y dijo, está acá. El hombre se quedó mirando al caído como el que mira sin entender lo que ha acabado de escuchar, es decir, fijo, con el entrecejo fruncido y la boca abierta. Pero, ¿se lo ha comido? No, digo sí, digo no, que sí. Bueno, ya, pare de negar y de afirmar y digainde una vez por todas cómo fue a parar el maldito buitre dentro de su estomago, hombre. Bien, luego que usted se hubo marchado el buitre bolo hacia lo alto, dio un par de vueltas y se arrojó impetuosamente directo hacia mi boca. Si usted lo hubiera visto, parecía una jabalina emplumada. Pero ¿por qué no se atajó? ¿Con qué fuerzas, digainde, no vio en el estado lastimoso en que me encontraba cuando usted apareció? Entonces, ¿por qué no cerró la boca? Es que temí que me arrancara algunos dientes con el impacto, y usted sabe, la estética es todo en la vida. Ya me las tendré que ver con los dos pies medio comidos, imagínese usted además desdentado. Ah, eso es muy cierto, pero bueno, entonces lo cargaré en la grupa y lo llevaré hasta el hospital, ¿qué le parece señor, señor? Franz, Franz Kafka. Y usted, mi buen amigo. Miroslo, solo miroslo. Kafka y el buitre by Francisco A. Valdarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada a 4.0 International License.